El otro empate de la jornada es el que se dio del calero Suárez. Metapan no logró ganar en casa y Marte se llevó un punto que lo ubica en el segundo lugar del torneo. Los caleros contaron con oportunidades claras, pero la ansiedad les jugó en contra. Este es el tercer empate de Metapan en el torneo.